¿Estás pensando en viajar a Perú y aún no decides qué lugares visitar? Hola, mi nombre es Israel, de la agencia Perú Destino Seguro, y hoy te mostraré 7 lugares imparables que puedes visitar en tu próximo viaje a Perú. Número 1. Machu Picchu. Esta ciudadela inca, declarada santuario histórico, y una de las 7 maravillas del mundo, es la atracción turística más famosa del Perú, y uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de América. Se encuentra en el corazón de los Andes peruanos. La yacta inca de Machu Picchu posee la más asombrante arquitectura inca, pues la ciudad acoge innumerables edificaciones de piedra. Está rodada por las imponentes montañas de Machu Picchu y Huayna Picchu, los cuales hacen visualizar de manera singular. Número 2. Montaña de Colores. A tres horas de la ciudad del Cusco, encontrarás un lugar colorido y maravilloso, donde la naturaleza hizo uno de sus trabajos más bellos. La montaña de siete colores, o Vinincunca, como también se le conoce, es el sitio ideal a visitar. Un paraíso para los amantes del trekking y el turismo responsable. Esta montaña es uno de los destinos más visitados por viajeros de todas partes del Perú y el mundo, gracias a su cautivante paisaje. Además, su sorprendente circuito de caminata se enfoca en el imponente y hermoso nevado Usangate. Esto ha generado que más de 2.000 personas pasen por ahí diariamente. Número 3. Lago Titicaca. Ubicada en la región de Puno, se sitúa a 3.812 metros sobre el nivel del mar, haciéndolo el lago navegable más alto del mundo. Descubre lo mejor del lago Titicaca visitando las tres famosas islas. Las Islas Flotantes de los Uros. En esta se encuentran más de 80 islas construidas de adotora, una planta acuática que crece en la superficie del lago Titicaca. La adotora es tejida y tendida sobre otra capa, para construir la superficie de cada isla. La Isla de Taquile. La Isla de Taquile y su arte textil fueron reconocidos como obras maestras del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Esto por la UNESCO. Taquile es un lugar donde la historia se guarda en la memoria de sus maravillosos tejidos. La Isla de Amantani se localiza sobre los 4.000 metros sobre el nivel del mar, lugar en el cual puedes desconectarte de todo y sumergirse en la historia, costumbres y tradiciones de los pobladores. Número 4. Islas Ballestas. Las Islas Ballestas son parte del sistema de islas, islotes y puntas guaneras. En sus alrededores viven en armonía lobos marinos, pingüinos de humboldt, flamencos y otras especies protegidas. Es la Reserva Nacional de Paracas, que lleva su nombre por las tormentas de arena, llamado también Paracas. La magia de las Islas Ballestas está en su naturaleza. La travesía a las islas dura aproximadamente dos horas y se inicia en la mañana. Número 5. Oasis de la Huacachina. Huacachina significa mujer que llora en quechua. Cuenta la leyenda que esta laguna nace de las lágrimas de una hermosa mujer de ojos verdes, que lloraba la muerte de su amar. En medio del calor del desierto y las dunas interminables, emerge un refugio que invita al descanso. Su paisaje de dunas, palmeras y huarango crea un lugar de encanto especial. Se puede recorrer el antiguo malecón, disfrutar del buen sabor de la gastronomía regional, tomar un paseo en botes a pedales y, para los más aventureros, los paseos en tubulares y sandboard. Número 6. Líneas de Nazca. Estos antiguos geoglifos están ubicados en el desierto de Nazca y se destacan porque las figuras pueden ser geométricas, zoomorfas o fitomorfas. Las longitudes de estas impresionantes figuras oscilan entre 50 y 300 metros. Por el inmerso valor histórico y arqueológico, la UNESCO, en 1994, la nombró Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sin lugar a duda, para disfrutar de las líneas de Nazca, es preferible verlas desde el aire en toda su dimensión. Los paseos en avioneta salen de Pisco, Ica y Nazca. También hay un mirador metálico de 12 metros de altura que permite observar dos figuras. Número 7. Tambopata. Ubicada en el corazón de la Amazonía peruana, en el departamento de Madre de Dios, uno de los más grandes tesoros naturales de este país. Visitar esta reserva siempre será una experiencia especial, no solo por ser un lugar turístico, sino también por su inmerso valor en la generación de conciencia ambiental y por ser una oportunidad para que el visitante se conecte con el esplendor de la naturaleza y todas sus bondades. En Tambopata podrás navegar sobre ríos y lagos, observar reptiles a la luz de la luna, descubrir las colpas frecuentadas por múltiples aves. Así que guarda este video y empieza a planificar tu viaje a Perú. Somos PDS Viajes, somos Perú Destino Seguro. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales para mayor información viajera.